Amigo del auditorio tiene la mejor opinión al respecto. Por cierto, inicia la cuenta regresiva para el arranque de las campañas presidenciales. En los llamados cuartos de guerra de Claudio Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez se ponen al punto sus respectivas estrategias. Este primero de marzo inicia formalmente la carrera electoral por la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez tendrán 90 días para buscar convencer a la ciudadanía de votar por ellos. Estos días previos al arranque de campaña, Claudia Sheinbaum y su equipo cercano trabajarán en las propuestas que anunciará el viernes en la concentración del Zócalo, sitio emblemático para el movimiento de la transformación. Hasta este domingo, la ex jefa de gobierno no ha definido su casa de campaña formal. Sin embargo, se sabe que los días que está en la Ciudad de México, su cuarto de guerra se ubica en un domicilio sobre Río Churubusco. En tanto, la virtual candidata del PAN, PRI y PRD Xochitl Galvez iniciará su campaña a la medianoche del jueves madrugada de viernes en Guanajuato, bastión del panismo. Posteriormente encabezará un mitin el mismo primero de marzo a las cinco de la tarde en el centro de Irapuato. El búnker donde opera la candidata de oposición y su equipo principal seguirá siendo donde lleva a cabo sus llamadas Conferencias de la Verdad en la Colonia Ansures. Esta semana, Xochitl Galvez también revisará los detalles de sus propuestas de campaña y sostendrá encuentros con las dirigencias nacionales de los partidos aliados. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien este sábado rindió protesta junto a los candidatos de su partido, llevará el pleito con los PRIistas hasta Sonora, donde se prevé a hizo arranque de campaña Estado, de donde es originario el exgobernador, exsenador y exdiputado, Manlio Fabio Beltrones, con quien se confrontó en redes sociales. Aún no se define el municipio donde será el mitin. Su casa de campaña se ubicará en las instalaciones de Movimiento Ciudadano en la Colonia Nápoles de la Ciudad de México. El excoordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados adelantó en sus redes sociales que en su campaña presentará propuestas inteligentes. Este 2 de junio se renovará el tablero político del país como nunca antes. Serán 20 mil cargos de elección y serán los ciudadanos quienes definirán a quienes tomen las decisiones de los poderes políticos, económicos y sociales del país. Para Imagen, Jimena Mejía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!